Norte TR Planea tu futuro y obtén mayores rendimientos con una inversión 100% gubernamental, principalmente en instrumentos denominados en UDIS que se traduce en valores ligados a la inflación. Y con el fin de aprovechar la estrategia de fondo, debemos tener en cuenta que la sugerencia para mantener la inversión es de 1 a 3 años. Banorte, el banco fuerte de México.